Muchos jóvenes de Latinoamérica optan por el camino de la música urbana, ya que ven que es una vía fatible para salir de la pobreza. Este es el caso de un joven de República Dominicana, el cual tiene un gran talento y un delivery único para rapear, pero no ha logrado conectar con el público en sí. Este desesperado, tras años de lograr alcanzar la fama, está allí y comienza a llorar por todas las redes sociales. Muchas páginas con gran público se hicieron eco de esto, donde este le hace un llamado al artista químico ultra mega. Vamos a ver ese video, que para muchas personas se torna triste, pero otros dejan su opinión y dice que no solamente existe la música urbana, que hay otra vía, pero al parecer no tiene los recursos para estudiar y seguir adelante. Vamos a ver ese video ahí. ¡Suscríbete! Ya que ustedes vieron el video Quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios ¿Está de acuerdo que este se ponga a llorar por redes sociales? ¿O crees que debería esforzarse más en la música? Y demostrar su talento a base de esfuerzo Hace varios meses, junto a mis colegas del YouTube Clan Le realizamos una entrevista en un segmento que tenemos titulado Talento del Bajo Mundo Vamos a ver su triste historia Que quieren como tú el tiempo como detenerme Pero yo siempre digo pa'lante Y pase lo que pase, pa'lante He recibido el apoyo de tú el que está a mi lado Es muy difícil He tenido pocas personas que me han frenado Y que yo les he demostrado el talento que tengo Que me digan, tú no das pa' eso Le llega He tenido pilas de gente que me han dicho No, han sido malos que me han dicho que yo puedo Que los que me han dicho que no puedo A ser cantante Una de las cosas que me inspiraron a mí a ser cantante Fueron que he pasado mucho trote en la vida de pequeño Y en mi tiempo a sola Ya de que la mente a veces No la usamos como tenemos que usarla Ya que la he usado a veces para hacer cosas malas No voy a mentirle a la cámara Ni mentirle a nadie Porque Dios está ahí arriba Y me inspiró la música Que yo me desahogo Lo que vivo a diario Oye, un tema Un tema que yo lo hice de corazón El que dice Del cielo venimos y en la tierra caemos Todos somos pecadores por lo malo que hacemos Presidentes y funcionarios no ven como crecemos Ni tampoco los trabajos que pasamos y hacemos Yo vivo Cogiendo más lucha que ya veneno Yo crecí Cogiendo más lucha que ya veneno En todos los barrios Cogiendo más lucha que ya veneno No me canso Tirando pa'lante soy un guerrero Yo vivo Cogiendo más lucha que ya veneno Yo crecí Cogiendo más lucha que ya veneno En todos los barrios Cogiendo más lucha que ya veneno No me canso Tirando pa'lante soy un guerrero Llegó el loco de la trenza delincuencia y con paciencia. A ver si llego a los 40 y logro ver mi descendencia. Me desacaté por la menor y por los yo en la 30. Me compro uno tenis nuevo y ya están en la compraventa. Trabajando nadie se hace rico, eso lo comprobé. Me desacaté el célebre. Pérsima lo recarné. Estoy pensando hacer un billing bacano en el VHD para que salga por las noticias a los trabajos que pasé. Muchos dicen, todos los delincuentes tienen que estar presos. ¿Y por qué si ustedes son el poder en el Congreso del Progreso y de los pobres? Nadie se imagina eso. ¿Cuántos chamaquitos limpiando botas por cinco pesos? Te meten drogos, lobo, el siglo inocente va preso. Cobrando su peaje en todos los puntos. Dime de eso. Esas son cosas de mi barrio que se meten en mis sesos.